hermano dios lo bendiga este un tremendo testimonio para mí es algo que dio yo vi la mano de dios logrando en ese asunto hermano yo me guste yo me hago esto yo quiero contar miércoles gloria a dios aleluya y entonces y pues lunes entonces el lunes como había escuela pues yo pues yo siempre acostumbró a los hijos míos ahora siempre por la mañana entonces pues entonces pues cuando lo fue llevar a la escuela yo le le dije a los enemigos vamos a orar y vamos a ponerlo de acuerdo en la oración para que dios se glorifique a un hermano a dios va a hacer algo yo sé que dios va a hacer algo y yo lo creo hay que creerlo Pablo y Moisés hay que creerlo entonces yo le dije vamos a orar que dios traiga la secadora hoy y que me la traigan a casa aquí hay que la bajen y que me la traigan así vamos a orar por eso entonces ahora 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 entonces pues lo dejé yo en la escuela y me vine para acá y entonces ellos vieron como de tres y media a cuatro en la oración de mis hijos en la oración que que yo le dije adiós de la secadora pero no dudé no dudé hermano no dudé entonces ellos llegaron como a las cuatro y media como digo como a las cuatro más o menos entonces entonces como a las cinco este soló el teléfono y mi esposa coló el teléfono y se fue para allá estaba hablando con una persona y yo decía no sé no sé no sé yo le dije esa es la secadora gloria esa es la secadora yo tocó el caja yo tocó aquí yo tocó aquí yo tocó aquí y empecé este en un parqueazo este para el cuarto pero gloria gloria yo sé que esa es la secadora yo lo sé entonces ella mi esposa diciéndole no 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 mejor mañana mejor mañana no no mejor mañana ah pues está bien si tú no sé está bien si tú puedes está bien entonces ella viene y dice mira vamos a recoger aquí Porque aquí viene una hermana Porque va a tener una secadora No, yo te quiero contar algo Yo te quiero contar Porque nosotros oramos por esa secadora Oramos por esa secadora Johanna, oramos Cuando yo llegaba a Pablito Oramos por la secadora Y yo le dije a Dios Que la traiga hoy Hoy, pero en la casa Que la venga a traer hoy a la casa No, papi, sí, es verdad Porque yo le digo a ella Mejor mañana Ella me dice, no, mañana, hoy Gloria a Dios Eso fue Dios Este es el pequeño testimonio mío Y yo me he gozado Yo me he gozado, hermano Porque yo vi la mano de Dios Yo vi que Dios escuchó mi oración Dios escuchó la oración de mis hijos y mías también Gloria a Dios Y yo me he gozado Dios te bendiga, hermano Ese es mi pequeño testimonio Gloria a Dios